hola muy buenas aquí os dejo el tráiler de elders scroll online que pusieron recientemente y ¡Gracias! 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 Una vez más, gracias por visitar el canal. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de Youtube o también por Twitter.